Siete años ya de trayectoria con la pasarela Lario, bueno de manos, de Nueva Moda Producciones, nuestra querida María José, que bueno es un CRA organizando y ese equipo que tiene también detrás. Así que felicidades, un año más, esperamos que siga muchos años y que nosotros también podamos verlo. Bueno, pues grandes modelos que lucirán hoy, además una oportunidad también a estos diseñadores, porque algunos son más jóvenes y otros ya llevan una gran trayectoria, pero esto es también, diríamos, el trampolín, para saltar también a darse a conocer. Y en pasarela Larios, aquí en el centro de Málaga nos encontramos también con el señor Zambrano, que está organizando la Zona B, para cuando termine todo este gran desfile de grandes diseñadores. Y bueno, también veremos este año también la aguja premiada, la aguja de oro de Larios, pero vamos a hablar de esa Zona B, que está ya todo preparado. Bueno, tú ya no necesitas estar en el backstay, porque ya lo tienes toda la mitad en playa hecha, ¿no? Hola, buenas tardes, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame un poquito cómo se está desarrollando, porque lo estás viendo desde hace día, porque estás en contacto completamente con ellos, estás en el Hotel Larios, y ahí es donde se va a celebrar, no diríamos, poner el broche de esta noche. Sí, ahí después de la pazarela, pues va a haber, digamos, en una Zona B, donde ahí se va a celebrar un cóctel, que bueno, pues que han colaborado varios cocineros, varios chefs, varios distribuidores, varios proveedores, y entonces bueno, pues para que la gente de B pueda ir a tomarse una copita, y bueno, pasar un rato agradable. Bueno, la verdad es que hoy hay mucha gente conocida, ¿no? También, Mesa y tal, y diseñadores, que igual tú también conoces, porque hay algunos que vienen de Tenerife. Sí, sí, conozco al de Tenerife, bueno, y conozco a algunos de los diseñadores, conozco a Sonia Peña, y eso, bueno, creo que es muy bonita, que la pazarela cada vez está cogiendo muchísimo más caché y más todo, y yo pues creo que dentro de nada va a coger a Pazarela de Madrid, a Sibeles. Pues sí, porque fíjate todo lo que mueve el mundo de la moda, y esta tarde ya hemos visto ahí los asientos, que van todos incluso con protocolo, que de ayuntamientos, bueno, de todo, grandes firmas. Sí, sí, normalmente casi todo, aparte de la gente de protocolo, del ayuntamiento, casi todos los diseñadores, bueno, pues tienen silla con sus invitados, con la gente, me seguro que son clientes, familias, amigos, y bueno, todo el mundo tiene un sitio para poder disfrutar de esta pazarela tan bonita, que es la pazarela de Larios. Zambrano, como te mueves tantísimo, ¿nos podés adelantar algo de tus proyectos futuros? Bueno, pues ahí estamos, hay una posible sorpresa, todavía no está cerrada, pero yo creo que para primero de octubre seguramente se va a llevar a cabo, y espero que podáis disfrutarla vosotros. Bueno, bueno, espero entrevistarte ese día, ya sabes que siempre la televisión es como si fuera a tu casa, que vienes a verme cuando quiera. Bueno, pues vamos a hacer todo ojos para ver estas chicas desfilando todas guapísimas, y luego lo comentamos, ¿te parece? Perfecto, muchísimas gracias, guapa, hasta luego. Jóvenes diseñadores, ¿tienen también su espacio en Pasarela Lario? Aquí vemos estos diseños tan bonitos que nos ha quedado, bueno, nos ha dejado impresionadísimo, qué fuerza, qué energía, este también está patrocinado, ellos vienen también, ¿de qué tierra vienen estas jóvenes diseñadores? Yo de La Rioja. ¿De La Rioja y tú? Yo de Galicia. De Galicia, bueno, contadme tu nombre primero. Seila, Seila Cantera y la marca Rizos de Carbón. ¿Y hace mucho tiempo que llevas diseñando? Sí, llevo unos añitos, además tengo una tienda y mi empresa se llama Rizos de Carbón. Llevo unos años haciendo los diseños para Madrid, para concursos y para todo. ¿Sobre todo mujeres? Misto, sí, depende de lo que me soliciten y me pidan, no tengo un público en concreto. Me quieres comentar el diseño, qué te has inspirado y cómo ha sido toda esta puesta en escena. Pues mi puesta en escena ha sido a través de las viñas de La Rioja y mezclado con el vino de Ribera del Duero. Entonces me he dibujado una cepa para que se vea de dónde sale la uva y cómo luego se crea el vino y he hecho un vestido de novia sencillo y elegante con el toque del dibujo pintado a mano, sobre todo. Pues enhorabuena porque es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, esperemos que ganéis, ¿no? Algún premio, ¿no? Esperemos, ya me van a estar aquí. Eso, bueno, pues fijaros, ahora es de Galicia, tu nombre es? Danae. Y tu diseño es inspirado, ¿eh? Este. Está inspirado en la tierra, en las viñas y en el vino. Y bueno, pues los materiales que has utilizado, que lo vemos variado, ¿cuáles son? Es plástico y vinilo, aparte de los tejidos que son punto y seda. Y es fácil trabajar el vinilo, el plástico, pues yo tenía entendido que era más complicado, ¿no? No, es bastante sencillo, la verdad, sí es. Bueno, para ella le parece todo sencillo, que es una aprieta en la aguja, ¿no? ¿Y tú cuándo empezaste? ¿Hace mucho que empezaste a trabajar? No, empecé a estudiar hace tres años y nada, me presenté a esto y tuve suerte. Bueno, pues enhorabuena, espero que estés encantada de estar aquí en Málaga. ¿Conocíais Málaga? ¿Conocíais Tantina o no? No, yo no había estado nunca tampoco, pero contentos de estar aquí. Pues bienvenida y que disfrutéis del evento, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hablamos con Marta Blanco, que es una de las modelos más veterana de la agencia Nueva Moda Producciones. Y además también tiene ya títulos también, que bueno, nosotros, alguno de ellos lo hemos seguido y que bueno, ya he visto toda una belleza con su estilo propio, personal y que nos encanta. Así que te felicitamos porque realmente esta trayectoria, este mundo no es fácil y que tú has conseguido llevar muchísimos años ahí en Pasadela, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Que sí, llevo casi desde el principio prácticamente y nada, una experiencia que vivo cada año. Sí, me imagino que bueno, que siempre cuando están ahí juntas, ¿no? Otras modelos y tal, que te preguntan, te piden consejos, ¿no? Me imagino que siempre siendo tú una veterana, algo siempre te pedirán tu opinión, ¿no? Sí, hombre, siempre hay nuevas chicas cada año y es verdad que siempre se te acercan y te preguntan algunos consejos a la hora de salir o a lo mejor algún traje que es más complicado de desfilar y tal. Pero siempre hay muy buen compañerismo entre todas y nos lo pasamos siempre estupendamente. Bueno, la pasarela tú ya con los ojos cerrados, ¿no? Porque ya son tantos años, ¿no? Sí, sí, es larga como todos los años, siempre es lo mismo de largo, pero vamos, es complicada porque es muy larga y mucha distancia, pero al fin y al cabo después se hace a menos. ¿Hay que tener mucha concentración para hacer tantos metros de pasarela? Hay que estar concentrado en lo que estás haciendo porque imagino que luego el público, que son muchísimo, ¿no? Que también intenta que llame la atención mirarte, decidarte guapa, en fin, un montón de cosas que a lo mejor te despista un poco, pero no es. Bueno, es inevitable, siempre se tiene esa complicidad con el público, si te ríen o algo, o sea, si te obvacionan, lo que sea, tiene esa complicidad de contestarle, una sonrisa o aunque sea, aunque esté dentro de tu papel de modelo de desfilar, pero en general lo que hay que ir siempre es muy seguro de uno mismo y para adelante, para adelante, para adelante. ¿Quieres contar alguna anécdota, algún imprevisto que te haya surgido y hayas tenido que salir adelante? Pues nada, como todos los años, pues algún zapato que no va bien, que no está bien abrochado, pero vamos, siempre se va hacia adelante y por lo pronto, no me ha pasado así nada digno de mencionar, ni me he caído, ni nada. ¿Y cómo los trajes de novia, Marta? Pues para mí los trajes de novia es uno de los más complicados de desfilar, ya que son muchos metros de tela y es muy complicado, muy largo, pero al fin y al cabo se lleva bien. Si va con firmeza, puede llevarlo perfectamente. ¡Qué natura ella! Claro que yo. Bueno, ¿algún consejo le darías a personas que quieren empezar con este mundo de la moda? ¿Le darías algún consejo? Pues sobre todo, antes que la belleza y todo, la seguridad en uno mismo, totalmente. Si tú estás seguro y te encuentras bien, la gente te va a ver bien. ¿Seguro, no? Totalmente. Muchas gracias y enhorabuena. Pues nada, muchas gracias a ti. Bueno, si hablamos realmente de una puesta en escena, por supuesto es muy importante. Esa peluquería, ese maquillaje. Y aquí están los profesionales, como es Mochi, que ya lo conocimos en varias ocasiones. Hemos tenido también incluso tiempo de entrevistarlo, de hablar, de compartir alguna que otra conversación. Y es todo un artista en muchos aspectos. Así que Mochi, de verdad que me alegro tantísimo de verte, que no te puedes ni imaginar. Ay, yo también, cielo. Muchísimo, me da muchísima alegría cuando te veo. Además, en estos sitios más, ¿todavía? ¿Qué tal? Cuéntame, porque eso también es una inspiración. No sé, son muchas chicas las que peináis. Son muchos años también de trayectoria. Eso también te tienes que inspirar, ¿no? Porque habrá momentos que diga, a ver, me tengo que salir un poco, respirar, tomar aire y que me venga otra vez la musa. ¿Cómo es este mundo? Hombre, esto es que como tenemos que adaptarnos a todos los diseñadores, pues no siempre todo queda de principio. Sino que hay que, es un desfile comunitario. Entonces, tenemos que peinar a chicas hasta tres veces. Pero vamos, tú sabes que van saliendo. Las cosas van saliendo, después de tantos años van saliendo, van saliendo. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a hablar un poco de ese recogido que tenemos aquí tan bonito, así como es un clásico, ¿no? Que queda siempre fenomenal. Porque es verdad que muchas veces hemos hecho con peluqueros y emplean muchas cosas raras. Bueno, me refiero de poner estropajo, de poner mucho relleno. Y este se ve como muy clásico, muy trabajado, pero también muy natural a la vez, ¿no? Este recogido después hay que soltárselo para hacerle una melena de ondas. De ondas rotas que se llevan ahora. Se caen a la desfilaría, diríamos así, y luego... De ondas rotas, efectivamente. Sale tres veces esta chica, con tres diseñadores, porque es tan guapa, que la quieren todos. Entonces hay que hacerle dos transformaciones. Este y dos más. Está guapísimo. También la varita mágica de hacer posible estas cosas. Pues enhorabuena, Mochi, que me ha alegrado mucho saludarte. De verdad, ahora nos veremos en la pasarela, a ver si tenemos tiempo de vernos. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! hablamos con ivana pical una diseñadora que ha venido desde argentina a mostrarnos sus modelos y ojalá se nos queda aquí con nosotros porque me ha dicho que le ha encantado esta tierra y que igual 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 expande por aquí y tendremos un modelo muy cerca bueno hoy en pasarela vamos a hacer cosas muy bonitas y vamos a hablar con la diseñadora para que nos hable un poquito más de esos diseños de sus estilos y sus inspiraciones buenas tardes buenas tardes como está bueno gracias por por la nota y bueno muy contenta estar acá en la pasarela larios y bueno vamos a ver un poquitito de lo que representa mi identidad como diseñadora en mi país que ya hace 20 años que tengo mi propia marca registrada estamos deseando de ver con qué tejido has trabajado en qué estás inspirado bueno como no la colección se llama elementales me inspiré básicamente en lo que es en la mutación de la mujer en toda esta época y década de tanto cambio de todo el lugar que empezó como que a empoderar y a tomar socialmente entonces traté de transmitir una colección de alta costura más bajada la realidad de la mujer cosmopolita no no tan estructurada sino más bien una alta costura con más frescura un poquito más de vanguardia con diseños como que súper ponibles pero con mucho trabajo en combinaciones de texturas piedras y bueno algo que visualmente no sea tan estructurado como lo que habitualmente uno ve en la alta costura tanto en novias como lo que es fiestas y demás y en color con qué colores son tus preferidos a la hora de trabajar bueno en esta colección particularmente vamos a ver varios colores vamos desde la gama de los dorados a los nude a los fuertes a los fucsias básicamente me gusta mostrar que los colores son todos accesibles a las clientas y a las personas según el color de piel y la personalidad pero es una colección está elementales que está muy focalizada en la energía y en los colores que son como que bastante movilizantes en lo que es esta pasarela tienes una página web porque para las personas que estén interesadas de ver no solamente hoy en la pasarela sino luego por debes más de tus diseños conocerte un poco más donde puede bueno mi página es ivana picalo p y sea l l o puntocom y si no en mi instagram que es ivana picalo y bueno en realidad como te digo no son muchos años de trayectoria en mi país ahora queriendo desembarcar en españa un desfile el 19 en madrid en la embajada argentina ya es mi segunda presentación en madrid esta es la tercera en españa que aún este año y ya con mi nombre pueden googlear y ver bueno de qué se trata mi producto ivana picalo una buena felicidad estamos deseando de verla ya y en esta pasarela de 300 metros esta alfombra azul que seguro que van a lucir estas chicas guapísimas muy requete bien gracias no gracias a ustedes mucho muy a gusto de estar acá hablamos con don luca barba un gran diseñador viene de canaria a mostrar unos modelos espectaculares y estamos todo deseando de la moda masculina aquí tiene también una gran importancia y cada vez el hombre se cuida más en mi mamá le gusta lucir bien por eso es tu gran diseñadora nos viste a la medida bueno pues encantada de conocerte ha sido un placer para mí poderte entrevistar muchísimas gracias gracias por el recibimiento fantástico que recibimos todos los canarios cada vez que venimos a andalucía en especial aquí en málaga donde estamos pues como en casa como en casa estamos de verdad es difícil vestir al hombre no que va a quien dijo eso si los hombres ya nos arriesgamos con lo que sea mira se está produciendo un gran proceso de cambio en este país en españa el hombre cada día arriesga más cada día son más los hombres que se cuidan que intentan estar mejor para agradar a todas las mujeres y a todos los hombres a todo el mundo entonces eso de que lo menos se cuida y que ya no es coqueto no es presumido son mentiras se cuidan es presumidos coqueto y aquí estamos los diseñadores en españa trabajando duro para que el hombre español salga de ese desencasillamiento que tenía de que no vestía bien y que cualquier hombre de francia o de italia o de alemania vestía mejor te garantizo que no que para nada el hombre español es un hombre muy muy elegante me gustaría que me hablaras también del corte de estos diseños que vas a presentar hoy de la confesión en el corte y sobre todo el colorido porque es una cosa que me da mucho la atención bueno va evolucionando la moda pero es que antes que veíamos solamente lo que era el negro el negro el negro mucho negro en lo que es el hombre ha cambiado también ha cambiado mucho de todas formas decirte que en cuanto a corte por ejemplo yo trabajo mucho el british style o sea estilo británico trabajo muy mucho la sastrería de estilo británico y la colección que presentó el avance de colección que presentó se titula sussex collection sussex es un condado de inglaterra donde están por los acantilados de dover y hay un montón de cosas muy reconocidas por los ingleses entonces la paleta de color que he utilizado es una paleta muy inglesa muy de sassex he utilizado los colores crudos y tierras de los acantilados de dover los colores de las catedrales el color otoñal que tiene esa zona de sassex es una zona muy muy elegante una zona donde se practican muchísimos deportes de élite británico entonces bueno pues más o menos por ahí conduzco un poquito la colección entre capas entre capetones que recuerdan un poco a los capetones de los montescos de los capuletos la figura del hombre se semientalla sin ahogarla mucho pelo mucha piel y muchos colores que van desde el turquesa al rosa empolvado al beige al galleta al verde que recuerda a los verdes otoñales de sassex o sea hay una paleta de color importante un abanico muy importante de posibilidad también lo que es el corte no sé que se vaya a hacer más la campana y yo ya te digo yo trabajo muy mucho lo que es la el british style entonces voy siempre mayoritariamente al tres piezas para mí fundamental que un hombre tenga en su fondo de armario un traje que esté que conste de tres piezas pantalón chaleco chaqueta la chaqueta que se me ajusta la figura el chaleco que ayuda al señor que tiene un poquito de barriga como yo lo que las señoras llevan la fajita por nosotros nos ponemos el chalequito y estamos un poquito más entrados de tripa claro entonces bueno los pantalones rectos algunos ya con pinzas empieza atención vuelve la pinza vuelve la pinza en el pantalón y el ancho se empieza a ensanchar de 18 centímetros a lo mejor a 20 o 22 con lo cual el pantalón ya empieza a coger esa importancia que tenía en los años 40 o 50 el pantalón un poco más ancho no tan slim fit sino ya más anchito entonces son cosas que van entrando poco a poco dentro del vestuario de un caballero pero que te aseguro que lo veremos en pasarelas y lo veremos en la calle en nada en nada bueno pues estamos deseando verlo ahora en pasarela dentro de poquito veremos esos diseños enhorabuena de verdad felicidades por tu trabajo y bueno vamos a ver la puesta en ese era gracias hablamos cuando mariano garcía que es el creador de esta firma protocolo a que suena bien protocolo pues fijaros como son los trajes de protocolarios porque bueno él hace ya muchos años que creó todo este imperio y que vamos a conocer un poquito más de la mano de este maño está simpático bueno de verdad encantada de conocer muchísimas gracias bueno pues soy una persona creo que tengo muchos defectos pero soy muy sencilla y para mí la ética gorda mente la profesionalidad lo más importante hace ya veintitantos años atrás y recordamos cómo fue todo yo lo primero te voy a decir que yo vengo de una saga que se fundó que fue mi abuelo que puso cortante la primera tienda que tuvimos nosotros en zaragoza de 1908 o sea que hemos cumplido 109 años este año y protocolo ha cumplido 26 años yo puse la primera tienda de novios en zaragoza en 1991 me llamaron loco estaba loco en finita no yo creo que luego ha habido más locos detrás mío pero en fin yo tengo ese honor de que fui el primero en españa por una tienda de novios entonces bueno en aquel momento los novios te tengo que decir pues que las posibilidades que había era un chaqué que se lo hacía generalmente el sastre a medida o un traje azul marino gris marengo o marino con unas corbatitas de topitos y no había nada más entonces yo tenía una tienda que se llamaba tenorio y en esa tienda teníamos completamente un espacio dedicado a novios y llegamos a vender tal cantidad de novios de esas características clásicos totalmente no había otra cosa que yo dije digo dos acciones más primero cada novia necesita un novio había ya muchas tiendas de novias y no había ninguna de novio y en segundo lugar una cosa importante también no yo reivindiqué concretamente que capaz que la novia fuera más guapa y fuera más guapa la pareja necesitaba un novio bien vestido y entonces empezamos concretamente a crear una colección de novios de zaragoza pasamos a madrid barcelona valencia etcétera o sea amada sevilla córdoba nosotros andalucía es la zona de españa donde más tiendas tenemos tenemos tienda en granada tenemos tienda en córdoba tenemos tienda en málaga y tenemos tienda en sevilla no también en almería una franquicia quiere decir que estamos casi bueno de las 23 tiendas que tenemos pues cinco están en andalucía bueno sí en españa sí tenemos completamente 24 tiendas y luego tenemos seis en méxico en df en monterrey en guadalajara en puebla en santa fe y en querétaro y luego tenemos en colombia una franquicia en medellín otra en sucre en bolivia y otra en quito en ecuador eso es gracias a mi hija ruth completamente que es la como digo yo la que dirige la empresa yo estoy completamente dios me da la posibilidad de crear una colección y de tener completamente la intuición de seguir haciendo cosas nuevas pero bueno la directora de esta empresa es mi hija que es la cuarta generación me tienes que contar algunas cositas sobre también lo que es lo diseño el corte porque yo no sé que tendrá tus trajes que me han dicho a mí que todo lo que se lo pone le queda divino da igual la talla que tenga bueno bueno el patrón y el patronaje que tenemos nosotros pues yo creo que después de tantos años es muy bueno entonces sienta muy bien y lo que yo siempre digo a la gente que tengo las tiendas no a los encargados a los que trabajan en fines en la venta no ser honestos no disfracéis nunca a ningún novio que vaya con su personalidad y esa personalidad y ese ese bienhacer que tenemos que hacerlo con todas las personas que vienen a comprarnos a nuestras tiendas yo pienso importante que lo que nos ha dado pues ese prestigio después de muchos años yo te voy a enseñar alguna cosa para que te des cuenta también tenemos aquí la chistera se llama así que van a ir con los chaques lógicamente esto no se lleva más que con los chaques entonces ves aquí está ya preparados para la para la pasarela y ves esto es un chaque pues distinto al normal es un chaque que no lleva botones sí entonces bueno las calidades nuestras siempre son lanas cien por cien o sea de 120 130 gramos que son las mejores y luego siempre los complementos pues son especiales no sea ya lo ves concretamente no maravilla mañana estamos de verdad encantado de admirar tus diseños aquí tenemos otro que nos muestra el señor mariano a ver vemos este también ya con otro este va con la levita en azulón con un chaleco cruzado de cuadrito y el pantalón también es también de esto de cuadritos esto es una novedad que pienso que el fin que va a gustar no la gusta bueno y luego pues no sé aparte del saque luego está un un renglón un renglón que son los smoking que yo creo mucho en el año que viene que hay gente que se va a casa de smoking porque en méxico se casa mucha gente de smoking pero no con los smoking clásicos negros etcétera etcétera ves un smoking súper especial no fin o sea pues fíjate ves los detalles de las camisas a juego cortamente con los botones en fin las pajaritas cortamente en fin que vayan y entonces esto es como lo ves cruzado solapones muy grandes esa es una tendencia nueva yo creo en eso como digo yo y cuando crees en una cosa tienes que poner todo el entusiasmo y toda la fe en ello no y toda la toda la ilusión no entonces yo creo que esto va a funcionar muy bien para ello que viene vamos a presentar porque yo estoy encantado de poder estar en málaga o sea málaga nos recibe con los brazos abiertos no yo siempre digo que yo soy español aragonés y luego malagueño no llevo cuatro años hace cuatro años que estamos desfilando en la pasarela y este año tenemos una distinción por parte de la pasarela mira esto es un smoking con un tejido muy drapeado de mucha de fantasía y este lleva un pantalón blanco blanco y si bueno es nuevo y la pajarita corta desde tercio pelo azul igual que los zapatos que son no sé dónde están los zapatos lorenzo perdón el detalle de smokey el qué bonito que queda como los lazos así la terminación y encaja esto luego se puede luego se puede desmontar y entonces corta antes ves ir a con estos zapatos sin calcetines porque pienso verdaderamente que bueno que no sé si habrá algún novio que no se ponga calcetines pero yo creo importante que en pasarela tenemos que de vez en cuando dar a un flash completamente en fin después de moda moda bueno tenemos capas no bueno ya vamos a mostrarlo todo estas capas que que se llevaron mucho en una época pero ahora vuelven otra vez bueno esto es yo creo que hay que reivindicar un poco ese ese estilo español que en fin que nos invade pues algunas personas ya mí también no entonces los dos primeros trajes que van a ser trajes mariano que siempre se ha dicho que una buena capa todo lo tapa entonces estos estos trajes van a ir concretamente los dos primeros con una capa no embozados en finita no luego se quitarán la capa y fin es un poco yo creo importante pues eso como ha dicho tú muy bien no es una es una prenda muy española y en este momento creo que nos hace falta esas cosas buena felicidad ha sido un placer para mí poderlo entrevistar y agradecido siempre a vosotros ya los malagueños que nos reciben con los brazos abiertos nos encontramos en málaga en la pasarela lario 300 metros de alfombra azul un año más son ya siete años que se cumple que la moda ya sabemos todo que la moda bueno pues un requisito muy importante y que mueve muchísimas cosas como diseñadores también este año se incorporan jóvenes diseñadores que van a participar también y en esta pasarela y además vamos a conocer a diseñadores muy reconocidos algunos llevan años con la moda y también marcando tendencias bueno como por ejemplo la firma protocolo entre otros más también para mujer vienen desde argentina desde tenerife desde muchos lugares y que bueno en breve las modelos están preparando para desfilar que en esta alfombra y que bueno nos vamos a quedar sorprendido de los trajes y de la puesta en escena tenemos que felicitar a la organización y por supuesto a nuevas modas producciones y la revista linda magazine así que enhorabuena y vamos ya a tomar asiento vemos que está lleno han venido de toda la provincia de málaga y también de fuera de málaga para ver este desfile para estar a tono con la moda y hacer la entrega también del alfiler de oro bueno pues todas las agujas puesta a funcionar en esta pasarela lario 2017 we are in málaga pasarela larios this is a fashion event two days in september 2017 in 15 and 16 september and this is the largest catwalk in europe it's 300 meters catwalk and today is all the international designers and tomorrow is spanish designers and all the young talents and today you will see all the international designers and we will show you later on tv y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Gracias. 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 Bueno, y solamente a toda la gente que nos ve y nos sintoniza por las tardes, Elena, que soy Hoffman y os mando un beso grande. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.